Vamos a poner notas por este partido nomás, ¿no? Nada más por este partido. Tengo cinco notas buenas, tres malas y dos bonus. Dos bonus, ah. Vamos con la quinta mejor nota. Ahí va. ¿Cómo quinta? Arangue. Son cinco. Ah, la quinta de las mejores. Claro. ¿Me entendió, Johnny? Sí, pero no, pero entonces... Ah, pero solo este partido, ¿no? Para mí fue el mejor de la Copa América, ¿no? No, lo podríamos hacer, ¿eh? Lo podríamos hacer, tiene razón. Buena idea. Y si nos quedan programas... Si nos quedan para rellenar. Sí, vamos a tener que buscar. Tiene la solicitud y se la envía a Pepe Zunet. Toda clase de rankings. Bueno, Arangue, yo creo que de lo más regular, lo más parejito, uno de los mejores jugadores que tenemos acá. Ojalá tengamos por mucho tiempo más. Se lleva casi todo el peso porque no está Avidal en su mejor momento. Luz, primeros partidos, pero apareció Arangue junto a Pulgar. Pero muy bien. Yo creo que fue uno de los mejores, Johnny. Es verdad, él no falla. Y calladito, haciendo la pega silenciosa, siempre rinde y siempre va a estar entre los mejores. Incluso Chile jugando mal como contra Paraguay, por ejemplo. Pero le falta algo, ¿sabes qué? Hizo goles de tiro libre y le pega muy bien al balón, pero no lo dejan. Ese es el primo. ¿Sí? No, pero Pulgar ha hecho goles de tiro libre. El compacto de los dos goles que le hizo aquí, que uno va a un par y el otro va a un par. No. La nota. También atravese un poquito más, de parte de él. Minimum 6. 5-7. Este partido. Por este partido, que perdimos. Vamos con el otro. No, este ya no estoy acostumbrado al rendimiento que tiene. Hoy día sacó una Neymar, le saca uno de... Claro, que parecía que iba arriba, pero la chica bien. Y hay una Johnny que intuye muy bien que tiene Neymar, que hace el último minuto, que la tira a tres dedos, intuye bien, sale del arco. Y la controla con el pecho. Muy bien. El bagaje, la experiencia. ¿Jueve? Sí, a pesar de que hoy no tuvo... O sea, hoy día, siendo Brasil, uno hubiese esperado que hubiera tenido mucho más... Más participación. Más pega, más trabajo. Sí, sí, sí. De verdad que creo que la parte posterior del equipo chileno está bien. El bloque defensivo jugó bien. Bravo sigue siendo su líder. No sé, Toi, profe, si será por la continuidad, pero puede ser que esté pasando como por su mejor momento de la selección. Esta etapa y junto con la del Mundial de Sudáfrica, por ejemplo, también. Y la Copa América acá. Es un poco lo que dice Juvenal. El hecho de estar jugando siendo titular en el Beti, a lo mejor está en su mejor momento. Te juro, pero de verdad que... Bueno, en esa época, cuando somos campeones de la Copa América en Chile, él estaba jugando también en Barcelona. Tenía mucha continuidad. Y ella en la final tiene un par de tajadas impresionantes en el primer tiempo. Sí. No sé por eso te digo, o sea, puede ser que... Unos cabezazos, sí. O sea, ahora, más allá que el equipo de pronto, a lo mejor, no haya sido tan destacado como en esas ocasiones. Para mí, creo que está pasando uno de los mejores momentos de su carrera. De acuerdo. Por la solidez, experiencia, por lo que... Sí. La nota. 5-8. ¿Y por qué un 5-8? ¿Cómo? Primero lo grande y le pongo un 5-8. No, pero que está entre los mejores. Igual perdimos, perdimos. Tuvo dos ocasiones muy bien. Tuvo dos ocasiones bien. ¿Pero qué hizo mal como para que le ponga un 5-8? No, pero si está bien, la nota está de los mejores. Ya, bueno. Porque perdimos, hombre. Ya, porque perdimos. Hoy día está esa... Vamos con el otro. Este también, a pesar que no juega mucho allá en Italia, vamos, Medel. No, bien Medel. Todos los partidos muy regular, muy bien, partidos figuras. Hoy día también, creo que... Hay una jugada, ¿te acuerdas, Juven? Cuando se tira arriba de Neymar, yo creo que lo tenía cabreado. Lo tenía, pasa por arriba y no lo alcanza a agarrar. Pero bien, guapo en la cancha, sale jugando bien. Todos los partidos muy bien. Gordo, la estadística que me entregó Manuel el otro día fue genial. O sea, de los partidos que Medel jugó acá, ya jugó más de toda la temporada en Italia. Entonces, a uno le encantaría que a lo mejor, no es el Boloña, y a lo mejor es otro equipo, no sé. Él tendrá que definir su futuro, pero el que él esté jugando, le entrega y le otorga a la selección mucho más... A pesar de que siempre rega igual. Sí, lógico. La nota. 5-9. El otro. Este fue de menos a más. Se enojó primero, pero estaba bien. Yo creo que los huevos que tuvo la Sarte con Vidal de sacarlo, los primeros partidos no los tuvo con Alexi hoy. De no colocarlo. 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 ¿O no, Manuel? Yo estoy de acuerdo. Bueno, para qué lo vamos a repetir, lo hemos hecho como 10 veces ya en el programa. Así que, pero muy bien el rendimiento. Mejor, mejor, cada partido mejor. Fue mejorando. Fue mejorando. No jugaba desde marzo. Muy bien, muy bien. La nota. Superó el COVID. Un 6. La familia está bien. Y vamos con el otro. Eso es importante. Este me impresionó. Jue, Eduardo Vargas. El rendimiento solito, se la arreglaba solo a Ria. Hoy día sin Alexi, sin... Alguno le recordó esa corrida final con el remate que sacó Ederson en el primer tiempo. El Vargas de siempre. Al gol de Pato Yáñez contra Paraguay, por lo solo. Llegaban a cruzarla como 5 brasileños, pero me gustó porque tuvo esa marcha que antes tenía normalmente. Turboman. Volvió Turboman. Turboman. ¿A quién le hace esta jugada? ¿Te acuerdas que Messi le hizo la jugada a un jugador? A Boateng, en alemán, y se la pica a Neuer. Se cae. Es muy parecida, claro. Guardando las proporciones, obviamente. La nota. Un 6-3. Sí, estoy de acuerdo con usted en las notas buenas. Las malas. Me faltó pulgar entre los buenos. Sí. Una mención para Vegas también que nos haya jugado, Johnny. Creo que Anduvo. Anduvo rindió. Es de los jugadores que yo esperaba que le dieran más oportunidades. Me parece a mí, me parece que por ese lado, jugando con línea 3 es mucho más que Maripano. Grata sorpresa. O sea, yo creo que me sorprendió más a la Sartre que a nosotros, porque nosotros todos lo pedíamos prácticamente. Ahora vamos con las malas. Meneses. Lo que pasa es que Meneses no encara, lo sigo insistiendo, en México encara, se mete al área, pero acá es diferente, la selección es diferente. Cuando uno entra no se puede ir a parar al lado de un córner. Uno tiene que buscar, tratar de enganchar, darse vuelta, y es muy difícil. Yo entiendo que también es culpa a la Sartre de meterlo siempre, pero no se ría, no se ría, no se ría, por favor. Después me dicen, desubicado soy yo, hasta me retaron en la casa. Claro, es que la Sartre siempre lo mete, entonces al final de cuentas lo quema. Claro, hace la función de marcar, pero la función de encarar, más cuando tiene un jugador más y van perdiendo. No entra bien en el partido, pero uno de los regalos de la Sartre. La nota. Lo resolvió mal y tuvo el empate. No, y después hay un córner que en vez de esperar, hace el córner corto, no había nadie. Sí, porque no había llegado ninguno a las torres. Y sabe que cuando se tiene una oportunidad de la pelota dando piqui en el área, es cuando tienes que demostrar para lo que está hecho. Lo que pasa es que cuando te quema la pelota, tú te abres, te va a esconderse ya lo más lejos de la cancha, cerca del banderín. Uno cuando quiere realmente la pelota la va a buscar, se esconde, se para entre bien los centrales y empieza a encarar, pero no lo hizo. Estoy de acuerdo que no entró bien en este partido, había hecho mejores partidos. O sea, cuando defendió. Ahora que, ¿entrar bien para él era encarar al lateral? Generar ocasiones, tirar centro. Si te queda una pelota dando bote en el área, meterla en el ángulo. Teoría, él juega para el mano a mano. Claro, eso es. ¿Con el otro? Muy frío. A pesar de la edad que tiene, es un tremendo jugador, pero cuando uno entra tiene que entrar con otra actitud. Algo le falta, algo le falta. Yo entiendo que no es puntero derecho, yo entiendo que juega más de 10 de creador, con más libertad. Pero es la actitud, son las ganas que uno le pone. No aparece mucho y las pocas pelotas que agarró las perdió. No, no, a mí no, por lo menos a mí no me gustó. ¿Juvenal? No, es que no, no, esta parte no me gusta mucho porque... ¿No? Porque le pegáis a los menos, con menos jinetas. Con más jinetas le decís cariño. No, pues el hijo de Sánchez dijo. Sánchez, no ha llegado todavía ahí. La nota. 3-5. Lamentablemente no entró bien. ¿No entró bien? No. Vamos con el... Y eso no es bueno. No, no es bueno cuando no entra bien. Vamos con el otro. Alexi. Yo sé que entendemos que el azarte se equivoca, pero él también, él también tiene que decir, sabe, no ser tan egoísta, sino está bien, uno sabe cuando no está bien. Entrenar dos días y un 20% no significa nada. Cuando uno tiene que jugar es diferente, cuando tiene que encarar, cuando tiene que ir al choque con los centrales, cuando tiene que ir al choque con los mediocampistas, es totalmente diferente y lo hablamos todas las semanas. Además, Chile jugó mucho rato con él lesionado y aguantándolo, aguantándolo para que terminara el primer tiempo para no gastarse una manchana en el campo. Sí, no, mal, mal, mal. Él no tendría... ¿Pero esto es responsabilidad de Sánchez? De él y del técnico, porque al final... O sea, tú estás diciendo que el técnico lo pasan a llevar. No, te estoy diciendo que aquí pasa a colar el área médica de la selección, entonces. Es que acá hay un problema. ¿Por qué jugó? No, más allá de que él quiera jugar, ¿por qué hay un problema? Yo quería jugar y no me pusieron. Claro. Yo le mando un abrazo grande. Así como sacó a Vidal. Querido amigo Fernando Radiche, que lo quiero mucho. A él y a la familia. No, yo creo que fue un error alinearlo, sin duda. Y él jugó más encima un partido muy discreto, buscando ese tiro bombeadito, que busca el encante ese... Y él, claro, Lukaku hace rebotar a todos. No tiene esa pegada de Valdivia, no tiene esa pegada de los 10, de los creadores. Él ya se cree medio campeón, está bien. Puede generar en el Inter con Lukaku, con Martínez, que son tremendos jugadores. Pero acá no tenemos en el área un jugador así. Es muy difícil. Es regalar el balón al área. La nota. Es verdad. No es menor. O sea, en el Inter juegues con 2-9. Sí, pues sí, Lukaku rebotan todos. Hoy día le tenían a Bonucci por un lado y a Quilini por el otro haciendo el sándwich. Un 3. Lukaku entre... Y aquí voy con el bonus. Ha sido más duro con otro. Mira, aquí voy con el bonus. A ver. Lazarte. No por el partido. Yo creo que, como dice Lichy, tiene poco tiempo trabajando. Es por lo mismo que estoy hablando de Alexis. Porque acá hay un culpable. ¿Por qué juega él? Él le dio la responsabilidad. Le dijo que jugara y no tenía que haber jugado. Él arma el equipo. Y lo hizo jugar y no tenía que haber jugado. Jugó con 10 jugadores en los últimos 15 minutos de la selección chilena. Ahora la consecuencia, Gordo, ¿hasta cuándo va a estar parado Sánchez? Bueno, los problemas que tiene el Inter con la selección. ¿Por qué le hicieron jugar? ¿Y qué pasa? Dime. ¿Qué pasa si el técnico pregunta a su área médica? Señores, ¿el jugador está apto para jugar? Sí, está apto para jugar. Y muchas veces la decisión era del jugador y del técnico. Eso es verdad. El doctor te puede decir, ¿sabe qué? Conociendo cómo son Roberto, te hubiera dicho, yo creo que no está para jugar. Pero es decisión de él y de usted que es el técnico. Yo creo que esa decisión fueron los dos, no del área médica. Una vez había un jugador complicado y hablaron en el equipo y estaba el chino Orizolo en esa época y él dice, está la opinión médica, está la opinión del entrenador, pero el mejor doctor es uno mismo. Y es en cuanto a lo que le pasó, por ejemplo, a Sánchez con Guardiola, que venía medio tocado. Él decidió jugar, después se resiente y Guardiola lo agarra con toda la experiencia que él tenía porque se había equivocado en querer jugar estando medio baleado. Manuel, en el Inter no lo hacen jugar. Acuérdate que se lesionaba y entraba de a poquito, como estábamos hablando. Hace rato ya se son... Quería adaptación y todo, claro, vuelta a la cancha, vuelta... Son temporadas largas ya, un par de temporadas donde Alexis no logra salir de una lesión para entrar a otra. La nota. Por esta decisión es la nota, un tres. Está generoso hoy día con las notas malas. Ha puesto uno por mucho menos tres. Pero es que no es tanto por el partido, es más por la decisión con Alexis. Que se equivoca ahí, se equivoca con Veneci. No, pero se equivocó en los cambios también, Toi. Malos cambios. Malos cambios, sí, lo de Veneci no tiene que entrar, pedíamos a Valencia antes. A Valencia. Porque él habla de tirar centro. Porque lo de Breno está en el palo. Pero fue eso, casual. No podemos tirar centro si no tenemos nada en qué cabece. Si es un tema jugar con punteros por los dos... Ya a mí me pareció raro que haya llegado a Monte y no lo haya citado ni siquiera. Me hubiera gustado. Podría haber jugado, por la velocidad que tiene. Alguna oportunidad, unos diez minutos, le dio a Palacio, le dio a Menecia, le dio a Pinares. Vamos con este, mira. Tiene dos partidos en primera, en Monte. Neymar. Es que es muy regalón de Manuel Párez. No, no es, sí. ¿Le da la nota primero? ¿Qué pasa con Neymar? Deme la nota primero. ¿Nota? ¿Pero cómo? ¿Un siete? Oiga, ¿cómo es eso? No, no porque fue el mejor de la cancha, porque se ganó, se ganó un Oscar. ¿Cómo es eso? Al mejor actor. Al mejor actor. Le cobraron todo, todo le cobran. Saben que se tira y le cobran. Es tremendo jugador. Debería ser el mejor jugador de la cancha. Pero se tira mucho y eso ya saca de quicio a todos los jugadores. De hecho, lo de Medela lo quiso agarrar del cuello, pero se tenía que haber ido expulsado. Se tenía que haber ido expulsado por el combo que le pega a Arangui. Cuando iba por la banda, por ahí apareció Vidal volando por detrás. Vidal volando también, casi lo agarras. Pero el siete es más porque finge mucho, finge más que el Toby. Ya, consideradas las notas.